Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video donde aprenderás a usar la poción de invisibilidad. Les comento que vayan gastando todos sus puntos de eventos hasta mañana martes ya que el miércoles se viene un nuevo evento de marzo de 1 más 1, donde al comprar algo de cash tendrás uno gratis. También habrán nuevos cofres donde podrías ganar los nuevos anillos, solo esperemos que no nos estafen como las aslas. Justo en este momento usaré la poción sin que me vea el oponente y como ven él no sabe donde estoy así aprovecharé en atacar al golems mientras que él sigue buscando. No te olvides de suscribirte al canal, dar me gusta al video y activar la campanita así puedas participar en los siguientes sorteos que estaría realizando. Y en esta ocasión pasará lo mismo el oponente pensó que me fui por el otro lado y así que atacaré normal al golems. Aquí les mostraré un error que no debes hacer ya que si lo haces frente al oponente sabrá donde estás y impidirá que salgas. Me faltaba agregar algo importante al usar la invisibilidad también podrás ver la vida de todos tus enemigos. Es favorable usarlo también en combate líder así lograrás esconderte bien sin que sepan tus oponentes a menos que haya crías con venenos. Nos vemos en un siguiente video donde subiré los nuevos cofres y estaré sorteando algunas cosas muy buenas tengan un excelente día. Gracias. Ahora empezaremos el sorteo del anterior video suerte a los que participaron. Felicidades a todos. Felicidades. Felicidades.